53 personas fueron detenidas en San Juan Talpa y San Luis Talpa, entre ellos el cabecilla de un grupo terrorista. A las capturas se sumaron 22 intimaciones producto de un operativo a gran escala que realizó la PNC en el Departamento de La Paz. De la Mara MS-13 que delinque a nivel departamental de La Paz, que involucra a los municipios de San Juan Talpa, San Luis Talpa, San Rafael Obrajuelo, Holoculta y los otros municipios aledaños, capturados por los delitos de organizaciones terroristas, extorsión, violación, acoso sexual, homicidio tentado. Un agente policial destacado en la delegación de San Luis Talpa también fue capturado por colaborar con grupos delincuenciales. Se encargaba de alertar a los mareros cuando se hacía un requerimiento de personal. He señalado que también cualquier tipo de persona que acude a denunciar ese lugar alertaba también. Entonces, a raíz de eso, con la investigación se ha logrado determinar la participación. Según datos de la policía, en La Paz los homicidios han disminuido en un 70% en comparación con el 2015. Por otro lado, la Fiscalía General de la República ordenó la detención de 30 pandilleros. La corporación policial hizo efectivas las capturas a través de un operativo realizado en el municipio de Mexicanos, departamento de San Salvador. Por los delitos de organizaciones terroristas y extorsión, se capturaron 30 personas, entre hombres y mujeres. Esta es una investigación que nosotros hemos estado desarrollando desde hace unos tres meses en contra de una estructura delincuencial que opera en la zona poniente del municipio de Mexicanos, específicamente en los condominios Atlanta, Cantón San Miguel y alrededores. Estas acciones forman parte del plan El Salvador Seguro. Estamos cumpliendo con el componente uno del plan que se refiere a la seguridad en el territorio, específicamente en la acción que se refiere a la desarticulación de estructuras delincuenciales que operan en los sectores que están siendo trabajados en el marco del plan. 26 sujetos más fueron intimados por actos terroristas y extorsión en diferentes centros penales del país. Samali Dinarte, Meganoticias, 19.